Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz y hoy os voy a hablar del estilo de Alessia Chan. Empezaré como siempre por el maquillaje. Alessia Chan suele ir siempre bien maquillada y lo que más destaca son los ojos. Normalmente se pinta la parte de arriba del ojo con una raya fina, con cola, con E-Line y le queda muy bien porque aparte ella tiene los ojos bastante grandes y alargados, entonces todavía acentúa más la longitud del ojo y además el estilo de maquillaje que ella lleva es muy parecido al que antiguamente usaban en la época de los 60-70 que también va muy bien con su estilo, con el estilo que ella tiene vistiendo. En cuanto a su pelo no lo suele llevar teñido, lleva su color castaño claro natural y lo que más me gusta es que ella siempre lleva flequillo y de hecho creo que hace muy bien porque Alessia tiene las facciones del rostro alargado, que por cierto, porque yo, entonces el flequillo hace que disimules más que acorte la cara y favorece mucho a las personas con rostros alargados. Otra cosa que me gusta mucho también es que el pelo siempre lo lleva muy natural y desenfadado, que bueno es como yo pienso que hay que llevar el pelo, natural. Entonces, todos los cortes que se hace con capas, ella no es que tenga mucha cantidad pero ni tampoco lo tiene muy rizado, pero con las capas le da movimiento y el flequillo que creo que le queda súper bien. Si pienso en su estilo, la palabra primera que me viene a la cabeza es vintage, retro, tiene un punto aniñado, casi infantil ¿no? Por los cuellos de bebé que suele llevar en los vestidos, ella es muy de vestido y además vestidos más bien cortitos, a veces con bailarinas, a veces con tacón, pero siempre es como una imagen muy femenina, muy de niña buena, pero a la misma vez también le da su toque sexy. Lo que más me llamó la atención cuando la vi la primera vez fue que tenía un punto muy vintage, muy retro, también muy londinense la verdad, y a mí esto me encanta porque le da mucha, tiene mucha personalidad ¿no? porque aunque se lleven un tipo de prendas, ella siempre va a tener ese toque aniñado con sus vestidos muy femeninos, un poco románticos, con sus puntillas, sus cuellos de bebé, las falditas así como tipo de los años 60, bailarinas, todo eso es todo como muy retro, y bueno, a mí me encanta porque se puede ser femenina, pero tampoco sin, incluso llevando vestidos cortos y demás, sin llegar a ser vulgar, o sea, puedes ir femenina, un poco imagen dulce, tal vez aniñada, pero resultar sexy, pero sin ser, pues esto, vulgar. Bueno, pues ahora llega mi turno, y así que con mi ropa voy a intentar imitar el estilo de Alesia. ¡Chao! Para intentar imitar un poco a Alesia, he elegido este vestido que la verdad es que me encanta, y que sí que tiene un toque un poco vintage, con el cuello de bebé, un toque un poco aniñado, y bueno, además me recogí el pelo, no por nada, sino porque ella lo lleva largo, pero por lo menos así parece que lo llevo largo, y me he pintado los labios rojos, como lo suele hacer ella, y también he puesto un poquito de cola de más en los ojos, para darle un aspecto más retro al maquillaje, y bueno, no sé qué os parece, pero yo creo que sí que podría ser un vestido del estilo de Alesia-chan. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el estilo de Alesia, si es así, ya sabéis, darle a me gusta, podéis compartir con vuestros amigos, y nos vemos la semana que viene, el martes, con un nuevo vídeo. Voy de chica mona, mira, ¿qué estoy diciendo? Gracias. 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 Gracias por ver el video.